Señor cantinero, sirvame otro trago Quiero emborracharme para olvidar mis penas La culpa lo tiene una traicionera Estando conmigo salía con mi amigo La culpa lo tiene una traicionera Estando conmigo salía con mi amigo Qué mala conciencia que habías tenido Para engañarme con mi mejor amigo Que Dios te perdone tus malas acciones Y a mí me castigue por haberte querido Que Dios te perdone tus malas acciones Y a mí me castigue por haberte querido Qué mala conciencia que habías tenido Eso no se hace Recuerda que todo real Tienes un medio vuelo Qué mala conciencia que habías tenido Para engañarme con mi mejor amigo Que Dios te perdone tus malas acciones Y a mí me castigue por haberte querido Que Dios te perdone Que Dios te perdone tus malas acciones Y a mí me castigue por haberte querido Y a mí me castigue por haberte querido Cuando ya no tienes Se van con el otro Y a mí me castigue por haberte querido Tú verás, no habrá quien llore por ti Así, así Zampateadito, zampateadito nomás Muévete, muévete Al compás de las guitarras Con orgullo quiero cantar Al compás de las guitarras Con orgullo quiero cantar Un guainito de alma serrana De mi tierra donde nací Un guainito de alma serrana De mi pueblo donde nací Yo lo soy con mucho orgullo Llevo la sangre rebelde Yo lo soy con mucho orgullo Llevo la sangre rebelde Es la raza de mi pueblo Y valiente con más razón Es la raza de mi pueblo Y valiente con más razón Por mi tierra linda De un cuerpo amor Tomar la recalchicha de jora Ay, ay, ay Cholo serrano Alguien dice Así suena mucho mejor Porque al ser cholo serrano Es mi orgullo Sépanlo bien Porque al ser cholo serrano Es mi orgullo Sépanlo bien No como otros achoraditos Que se creen de criollos No como otros achoraditos Que se creen de criollos Despreciando nuestro buenito Que falta de peruanidad Despreciando nuestro buenito Que falta de peruanidad Donde quiera que yo me encuentro Cantaré con privilegio Mientras Dios me dé la vida Digo ahí no seré el primero Yo le digo a los criollitos Que no se haga canto alarde Si ellos bailan y otra voluntad Yo también bailo mi guayno Para la gente linda de México La gente de mundo Hace así Gente de San Miguel de Cajaparca La gente de Guaso Oye, José Lito Dale, dale que se acaba Dale que se acaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!